El campeón de peso mediano, Gennady Golovkin, presentó una demanda contra el Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya el viernes en Los Ángeles, en busca de al menos 3 millones de dólares en daños en relación con la revancha de septiembre de 2018 contra Saúl El Canelo Álvarez. Según la denuncia, Triple G quiere que se le paguen intereses sobre los 9.025.351 dólares que Golden Boy aún le debía en enero de 2021. Los fondos, que se pagaron el 6 de julio del año pasado, fueron parte del beneficio financiero del evento. Golovkin tenía el derecho al 45% de todos los ingresos brutos, recibos de entrada, patrocinio, ingresos de pago por evento, circuito cerrado de televisión, derecho de televisión internacional, entre otros, después de que Golden Boy recibiera los primeros 2.5 millones de dólares en ingresos netos por boletos. El dinero vencía dentro de los 10 días posteriores al pago de Golden Boy Promotion de HBO por las compras de pago por evento. La demanda no indica cuándo HBO pagó a Golden Boy. La pelea por el campeonato de las 160 libras, que Álvarez ganó por decisión mayoritaria, generó aproximadamente 1.2 millones de compras de pay-per-view en los Estados Unidos. Triple G alega incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario, conversión, fideicomiso constructivo y contabilidad. El nativo de Kazajistán, que ahora reside en Los Ángeles, sostuvo que la suma de 9 millones 25 mil 351 dólares era incorrecta debido a un error contable. El 27 de septiembre, Golden Boy entregó un informe contable revisado que mostraba que a Triple G se le debían 1,375 millones de dólares adicionales, según documentos judiciales. Golovkin exigió el pago, pero Golden Boy se negó, según la demanda. El boxeador busca al menos 450 mil dólares en ingresos por patrocinio, 177 mil 458 dólares en otros fondos simplemente no pagados, aunque figuran en las propias cuentas de Golden Boy aproximadamente 31 mil 500 dólares gastos incurridos por aplazamiento de la revancha, después de que Álvarez dio positivo por una droga para mejorar el rendimiento y gastos de seguro no asignados. Golovkin regresará el 9 de abril a Japón para unificar el título de peso mediano contra Ryota Murata. Si Triple G gana y Álvarez derrota a Dimitri Bivol el 7 de mayo, se enfrentarán por tercera vez el 17 de septiembre en The Sun. Álvarez demandó a Golden Boy Promotions en 2020 y fue liberado de su contrato. Recientemente firmó un acuerdo de múltiples peleas con Maestro Unboxing de Eddie Hearn, quien promovería Canelo Triple G 3. Gracias. 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 Gracias.